Vamos a hacerle una broma a Dulce María, vamos a partirle un huevo en la cabeza Dulce María, te lo voy a partir Ven 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 Uno Ay, ¿dónde te lo partí? Ay, qué poco de huevo, tira. Ay, pobrecita Que embuste Oye, pero eso no es todo Mami Ay, impresionante Tienes que dejar que te lo sobe Pero hay que vivir Ay, ay ¿Qué le pasó? No es que se tropezó el de ahora, lo tiene como descompuesto Yo no sé ni mira cómo lo tiene chiquitico Ay, qué maluco Quita la mano de ahí Ay, me encuentro Que quites la mano de ahí Vayan para allá afuera Que vayan para allá afuera Ves para allá afuera, tú eres la más lisa Espérate Este es el Poder de la chancleta ¿Esta? ¿Puedo le...? ¡Ay, esta! ¿Qué le hice de la semana? ¡Esta! ¡Sacan! 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 ¡Esta! ¡Bueno, es muy divertido! ¡Lastimo el teo! A ver, ¿cómo lo tienes? A ver A ver cuál es el teo que te jodió, ¿qué? Pues... ¡Echa para allá afuera! ¡Echa para allá afuera! ¡Echa para allá afuera! ¡Ay, papi! ¡No me mandaste, papi! ¡Usted me mandó! Yo no te he mandado, pero yo no te decía que la semana es el teo Chao, hey Chao, adiós Lisa Amargada Luce María Te tengo un reto Este es un jugo de melón en un vaso Si yo me llego a tomar todo este jugo de melón sin tocar la toalla No sales a la calle durante un mes ¿Sí? Me la acabo de tomar ¿Uestra va? ¿Ah? ¿Uestra va? ¿Uestra? Me la sin vaso ¿Ah? Me la sin vaso está ahí Nada, pero ya me la tomé Está lleno No toques la toalla No se vale Usted me dijo sin tocar el vaso Sin tocar la toalla, dije No salen durante un mes ¡No! Amiguitos, miren eso Iguana ¿Cómo se llama? Iguana Comenten Cómo se llama en su calle Miren, esto es la misma Miren Esa iguana pasa aquí en la casa Cuando José María se porta mal Viene aquí Si José María se porta mal se la echa Cuando lo quiere conmigo ¡Papá! Esa son las amiguitas de Dulce María Miren 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 esto Es un caporo Mira, viene para donde nosotros ¡Ay! 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 ¿Qué irá hacia Dulce María ahora, vale? ¿Qué irá a hacer? Esa plaza estrenina Dulce María ¿Qué cogiste de la nevera? ¿Qué cogiste de la nevera, Dulce María? Abre la boca Abre la boca, te estás comiendo todas las uvas ¡No, mi papá! Te pillé tomándote jugo Pa' ver, Dulce María, ¿Trae? Te la realiza, mi joven Va para allá No, era bueno Suscríbanse si le gustó mi muñeca